Cabeza rapada, caminando por la avenida O es sencillo, eso es un estilo de duda La sociedad, dolor, comprende Es polémico, por eso no lo entiende Hay discusión, que se joda la sociedad 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 Los falsos desaparecerán Va a tener una fe en nuestra subcultura Con nosotros, ella estará segura ¡Hay discusión! Que se joda la sociedad ¡Hay discusión! Tiene su poco de cuidar ¡Hay discusión! Que se joda la sociedad ¡Hay discusión! Tiene su poco de cuidar ¡Hay discusión! ¡Hay discusión! ¡Hay discusión! ¡Suscríbete al canal!